Buenos días, vamos a comenzar con la clase de inglés número 35 del grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCO. Con respecto a las clases que tenemos, ya terminamos de ver los temas del cuadernillo que lo que teníamos planificado. Esta clase va a ser de práctica para el último parcial, que es el martes próximo. Vamos a hablar también sobre ese cronograma, si hay algún tema de horarios para rendirlo y también del trabajo final, integrador, para quienes promocionan, que son en su mayoría, la mayoría de los que siguen cursando. Y para ver si ir sugiriendo que vayan viendo algunos artículos y de esos artículos que yo sugiero van a tomar solo una parte, ¿no? Que ya la otra clase ya les di las instrucciones y las podemos volver a repetir. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, era mucha tarea, algunos querían hacerla, estaba todo dispuesto, no sé si alcanzaban a hacer toda la tarea. Pero sí, bueno, sobre esos textos vamos a ir trabajando. La idea es que repasemos, que veamos el formato, cómo va a ser el parcial número 3, que es el martes que viene, que va a ser así por esta plataforma. En vez de ser de tres personas, va a ser de a dos, ¿sí? Entonces, tendrían dos textos breves, como el 3 o el 2, el 2 o el 3, donde ustedes tienen que identificar las frases verbales, decir en qué tiempo y en qué voz están, y dar una versión en castellano de esa parte. A esta altura, pueden mirar un poco vocabulario y preguntarme a mí, pero la idea es que vayan construyendo también, o sea, no van a tener tanto tiempo como para hacerlo, en el sentido de que el objetivo final de esta materia es que esa comprensión del texto sea de manera inmediata, o sea, simultánea, a medida que ustedes se enfrentan al texto, lo vayan comprendiendo. No todas las palabras, de eso lo vamos a ir facilitando, pero sí de ir tomando los bloques de lectura y dándole sentido a la oración, ¿sí? Entonces, por eso es que no tienen todo el tiempo para hacer la traducción, sino para mirar, identificar las frases y demás. Así que, bueno, por ahora vamos a corregir lo que sí tuvieron todo el tiempo, que era para hacerlo de tarea, y después en lo otro vamos a tratar de hacer una práctica parecida, ¿sí? Bien, ¿quién quiere comenzar? Cuatro, así que, no sé, primero cuéntenme si hicieron todas, todas, todos los textos, todas las tareas. Yo hice la mayoría, profe, tuve algunos inconvenientes con dos palabras, que bueno, después cuando llegue el momento voy a consultar. Los pasé por el traductor, igual no me convencieron, así que... Bien, bueno. Bien. Estas tres las hicieron todas para ir preguntando. Bueno, sí, profe. Sí. Profe, yo no estuve en fin de lado, así que no hice, pero puedo ir de todas formas a medida que voy viendo, tratando de identificar, porque he visto, yo no asisto a clases por el trabajo, pero he visto las clases, así que bueno, por ahí en base a todo lo que he ido viendo, tratar de ir identificando la mayor cantidad de cositas que pueda. Bueno. Más que nada es para darle más dinamismo, dinamismo. O sea, yo sé que Gabriela la hizo, Laura también, Annalie, Andrea y Bárbara. Profe, no. Sí, profe. No alcancé a terminar, pero hice la mayoría. Bueno. ¿Andrea? Profe, yo no lo hice porque no estuve el fin de, ya el jueves, después del examen ya me fui. Claro, sí, sí, por eso mismo habíamos dado esa opción, que no había problema, pero ahora para ir viendo y después nos vamos a tomar un tiempo, bueno, los que le hicieron van a tener un poquito de paciencia y para dar tiempo a que lo vayan haciendo. Ya les digo, no les voy a dar tanto tiempo porque la idea es que vayan también, como decía Agustina, construyendo ahí en el momento, identificando. ¿Y Annalia? Sí, no, sí las pude hacer. ¿Y Andrea? Yo no, no, creo que no las hice. Entonces tenemos a Gabriela, Annalia y Bárbara, ¿sí? Para ver estas tres que eran más las primeras que tenían que hacer de tarea. Creo que incluso a Bárbara, me parece, le había tocado una de estas, ¿no? Sí, pero me quedé sin internet. Claro, por eso te habías quedado sin internet. ¿Cuál era la que te había tocado, Bárbara? ¿La cuatro? La cuatro. Claro. Sí, pero no era esta, me parece. Ahí me fijo. Bueno, ¿quién quiere comenzar con la dos? La cuatro. Empiezo yo, profe. Bueno. Voy por la traducción primero. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Ciertamente, la diversidad no es un fenómeno nuevo en educación. Lo más probable es que las aulas hayan sido bastante diversas. Incluso en las altamente selectivas escuelas de crío en la Mesopotamia, hace unos 5.000 años atrás, cuando se institucionalizó la educación, había signos de un desajuste entre las ambiciones de los educadores, por un lado, y la adaptación de los estudiantes a las actividades ofrecidas, por otro lado. Los estudiantes, que por alguna razón, o quienes por alguna razón no podían seguir las instrucciones o estar a la altura de las expectativas, eran sometidos a varios tipos de correcciones disciplinarias o incluso expulsados para mantener el orden institucional. Excelente. Excelente. Muy bien. Vemos acá que no solo tenemos, ahora vamos a ver las frases verbales, pero varios elementos para analizar, ¿sí? Que ustedes mismos me podrían decir cuáles parecen interesantes ya preparándonos para el tema del trabajo integrador, ¿sí? Bien, primero veamos entonces las frases verbales que reconociste, Gabriela, y, bueno, alguna pregunta por respecto a la traducción. La frase verbal is, la primera, está en presente, es en voz activa. Bien. Después, ¿have been diverse? No, ¿have been nada más, Gabriela? Ah, bien. Diverse es un adjetivo, ¿sí? Ah, sí, es cierto. Muy bien, ahí lo corrijo. ¿Hayan sido sería en ese caso? Sí. ¿Es una frase verbal con cuenta? ¿Está en voz pasiva? Claro. ¿Está en voz pasiva? ¿Todos coinciden? ¿Qué tiene que tener la voz pasiva? Ah, el verbo be. No. Sí, tiene el verbo to be, pero lo tiene en participio, pero tiene que ser el verbo to be más el participio. En este coincide que el verbo to be está en participio, pero tiene que ser después del verbo to be el pasado participio, ¿sí? Y sería, han sido, las aulas, most likely, o sea, probablemente sería esto. Likely, acuérdense que tiene muchas acepciones porque viene del verbo like, que es gustar, pero también like es parecido a as, se traduce como as porque también se usa para comparar, como como, ¿sí? Y en el caso de likely, con probabilidad, probablemente, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es have always been, always es un adverbio de tiempo. Have been, ¿qué tipo de verbos son? Está como verbo principal, been, y el have está como auxiliar, ¿sí? Entonces, esa frase verbal, have been, no tiene más pasado participio. Si hubiese dicho, have been studied, han sido estudiadas, ahí sí hubiese sido pasiva. Pero acá está, han sido, ¿y a qué tiempo corresponde? Presente. Presente, porque ¿en qué verbo nos fijamos, este, Gabriela, para...? En el verbo más, tenés. En el primero, siempre, ¿sí? Muy bien. Bien. Y yo lo puse acá, el principal, y no le puse en pasado participio, pero bueno. No, no, eso no tiene que decirlo, o sea, eso estamos viendo para analizarlo. Lo que, tal vez vos te confundiste con voz pasiva porque pusiste diverse como verbo. Sí, claro, y ahí debe haber sido tu confusión. Bien, seguimos, ¿qué otra frase verbal encontraste? Was instituted. Bien, ¿y eso en qué está? Está en voz activa. ¿Cómo es pasiva? Ser institucionalizado. Sí. Es la traducción que le di. Si más allá de la traducción no te va a ayudar tanto, sino tenés que fijarte cómo está compuesta esa frase verbal. ¿Tiene un verbo to be? No. El was. Sí, el was es el verbo to be. ¿Tiene un pasado participio? Sí. Bien. Si tiene el verbo to be más el pasado participio, y ahí se forma la voz pasiva. Entonces está en voz pasiva. Bien. Porque la instrucción no, ella no hizo la acción de institucionalizar, sino que recibió, fue institucionalizada por alguien. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Entonces pasiva, pasado. Bien. Profesora, ¿la traducción puede ser estaba institucionalizada? Puede ser estaba o puede ser fue. Acuérdense que, bueno, después vemos la traducción. Hay dos pasados en castellano, uno que se refiere a, pero a mí me parece que acá fue porque es cuando la instrucción, es un momento, un punto en el pasado. Es decir, cuando la instrucción fue institucionalizado o cuando se institucionalizó la instrucción. Cuando se institucionalizó la instrucción. Por eso, eso es un punto en el pasado. La diferencia, o sea, tenemos que fijarnos, en inglés es el mismo, la misma estructura, en la misma forma se escribe, pero al momento de traducir tenemos dos pasados. ¿Sí? Un pasado que se refiere a un punto en el pasado, o sea, los dos son acciones terminadas, concluidas. ¿Sí? Distinta que el presente perfecto, que empezó hoy, siguen en el pasado y siguen en el presente. Estas son concluidas, pero puede haber tomado un punto en el pasado o puede referirse al pasado sin determinar qué punto en el pasado o a un periodo extenso. Entonces, ahí cambia de fue a era, o en vez de estuvo, estaba. ¿Sí? Ahí cambia los diferentes pasados. Sí, Gabriela, ¿seguimos? Sí. Call, follow. Te falta una antes. A ver, no. Después de institucionalizada, después de fue institucionalizada. Una verba había. Claro. Sí, de where I've been. Está comenzando a ver to be. Bien. ¿En qué tiempo? Había en presente. El where es el verbo to be en qué tiempo. El presente es el am, is y are del verbo to be. Entonces, de ar hizo, de arar. Y en pasado, there was o de aware. ¿Sí? Este está en pasado. Es el pasado de are. Lo anoto acá en el chat. Bien. There is. There was. Y después tenemos, there are. El pasado es, there were. Ahí está. There is, there was, there are, there were. Claro, está el presente y el pasado del verbo haber. Bien. Ahí está. Ya lo metemos. Entonces, ahí sí. Call, follow. Bien. Excelente. Es una frase verbal compuesta. Tiene un modal más principal. Está en presente de voz activa. Presente sería, can. No podía seguir en pasado. Claro, el could tiene dos posibilidades. Puede ser pasado o condicional. Hay que fijarse. Y ahí sí te fijas en la traducción. Los estudiantes, quienes por alguna razón no podían, entonces es pasado. ¿Sí? Y ahí tenés dos frases verbales. Could follow. ¿Y qué otra más? A continuación, profe. Sí. Were. Subjected. Porque, ¿cómo hiciste la traducción? Los estudiantes, quienes por alguna razón no podían seguir las instrucciones o estar a la altura de las expectativas. Claro. Entonces, la misma estructura, could not, también es para live up. Entonces, es could follow y could live up. ¿Sí? Bien. Una sola vez se anota el verbo modal, pero afecta a los dos. ¿Sí? Y los dos serían el pasado. Y ahora sí, were subjected. Sí. Es una frase verbal, fueron sometidos, tiene una auxiliar, más un verbo principal, en participio, en voz, pasiva, pasado. Muy bien, pasiva, porque está justamente el verbo to be en pasado, más el pasado participio, ¿sí? ¿Y qué más? Experts, expulsados. Claro, pero esa también viene con el were, porque es were subjected or expelled. Porque no es expulsaron, es fueron expulsados, ¿sí? O eran, eran sometidos o aún expulsados, o sea, o eran expulsados. No se repite esa primera, pero afecta a las dos, ¿sí? Influyen las dos frases. Cuando tienen el i o el o, puede pasar eso. Entonces, está, el o es un conector de qué. De elección, alternativa o elección. Claro, está de una alternativa en este caso, ¿sí? O bien eran sometidos o eran expulsados, ¿sí? Entonces, esa estructura, el i, por ejemplo, arriba que teníamos, también era para dos verbos, no me acuerdo ahora dónde está. Ah, y era, ah, él no, el or también, ¿sí? Era, no podía seguir o alcanzar las expectativas, ¿sí? Entonces, esa misma estructura afecta a los dos. Entonces, se repite. Y solamente se repite el verbo, o sea, se repite la estructura. Solamente cambia o se registra el verbo principal. Pero la frase completa ya tiene el auxiliar separado. Sí, esa es la única dificultad que tiene la frase verbal en general para identificarla. Por un lado, las frases verbales simples que se parecen mucho a los sustantivos y a veces cuesta verlas. Y por otro lado, cuando la oración está unida por un, con ant o con or, ¿sí? Y, en cierta manera, hay dos estructuras verbales paralelas. En el caso de que tengan un verbo modal o auxiliar, la primera estructura, la primera frase está registrado y opera también para la otra. Bien, entonces, ¿qué referencia al conector, entonces? Claro, porque ahí, por eso vos dijiste, o aún expulsados, ¿no? Dijiste, o aún expulsaron. Si fuese solo una frase verbal sería en pasado, porque al estar sola sería pasado simple. Sin embargo, es de pasado participio porque ya empezó la frase verbal. Era, ¿sí? El word. Aparte, este texto, este texto breve, tiene varios elementos que también los van a ver ustedes. Si tuviesen que pintar este, como es la tarea que tendrían que hacer, ¿qué estructuras reconocerían o les parecen interesantes de este texto breve? No tiene ING, pero tiene, por ejemplo, palabras como C-Tiling, que es, en este caso, un adverbio con la formación I. Bien. Most likely. Bien, tenemos el most, ¿sí? ¿Qué era most? Es un comparativo de adjetivos de varios lados. Claro, es el superlativo, ¿sí? El superlativo. El superlativo. Bien. Después tenemos, on the one hand and on the other. Sí, también puse altamente, hardly, el mismo caso. Bien. Bien. On the hand, on the other one, comparativos de contraste. ¿Cuál? On the one hand. Comparativo no, decimos conector de contraste. On the one hand, a lot of the other hand. Entonces, también ustedes, cuando escriban sus tesis o proyectos de tesis, eso también es importante que en esas estructuras, o sea, si no ponen, para no repetir, sin embargo, pero, por un lado una cosa, por otro, ¿sí? Estos conectores, es importante también que los vayan incorporando a su lengua castellana. Bien. 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 Conector de adición. Bien. Conector de alternativa. Muy bien. Muy bien. Y después, hay una palabra que iba a preguntar. Sí. A ver, ¿dónde está? Even. Even, aún. Incluso. Sí, incluso, aún. Aún. Sí. Generalmente es, es un enfatizador, ¿sí? Como decir, también, pero también es de contraste, ¿sí? Enfatiza ese contraste, ¿sí? Porque sería una un todavía. Enfatiza ese contraste, ¿sí? Enfatiza ese contraste, ¿sí? Enfatiza ese contraste, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más de este, este primer texto? ¿Alguien que hizo algo distinto, que quiere consultar, que tuvo dudas? O que lo están viendo y les resulta algo que quieran consultar. Pasamos al segundo. ¿Quién quiere hacer el segundo? Enfatiza ese contraste, ¿sí? Entonces, bueno, para resumir en cuanto al tema del parcial, en este caso, de las frases verbales, tenemos tres en voz pasiva, dijimos, ¿sí? Was institutionalized, were subjected y were expelled, ¿sí? Las tres estarían en voz pasiva, el resto estaban en voz activa. Y después tenemos un cambio, tenemos tanto en pasado como en presente. Por ejemplo, is, presente, o have been, y presente, sí, las otras en pasado. Profe, ¿durante la clase puede explicar otra vez voz activa? La voz activa, o sea, la voz activa, o sea, la voz activa es cuando está el sujeto y la acción. Vamos a suponer, la diversidad es, o sea, el verbo es, el existir o es, es de la diversidad, ¿sí? Entonces, está, se nombra en primer lugar lo que realiza la acción. Por ejemplo, classrooms have been, ¿sí? Las clases han sido, ¿sí? En lo que decimos de han sido, ¿quiénes? Las clases, ¿sí? Esos son, en ese caso, tenemos lo más importante al principio. Hay otras, otros verbos que por ahí no tendrían que ver con esto que le sigue, por ejemplo, la diversidad es un fenómeno, ¿sí? Si no, otros verbos como en el caso de institucionalizar, que quién institucionalizó acá no es importante, sino que la instrucción fue institucionalizada. Entonces, no sabemos quién hizo la acción de institucionalizar, pero lo que es afectado por la acción está en primer lugar. Entonces, no podemos decir que la instrucción hizo la acción institucionalizar, sino que la recibió. En ese caso, donde se le da prioridad, se le da relevancia, se le ocupa el primer lugar de la oración, lo que es afectado por la acción, eso se llama voz pasiva. Y la manera de identificarlo es de dos maneras. Siempre identificamos si es voz pasiva. Si no es voz pasiva, vamos a la voz activa. La voz activa es la más común, es donde nosotros decimos, por ejemplo, en castellano, si yo digo, creo que les voy a dar el ejemplo, Pablo vendió una casa o vendió esta casa. Yo tengo que Pablo hizo la acción de vender, ¿sí? ¿Y qué cosa vendió? ¿Qué es lo que recibió la acción de vender? Yo tengo que vender una casa, esta casa. Pero si yo digo, esta casa fue vendida, y no puedo decir por Pablo o no, o decir fue vendida, lo que recibe la acción la pongo en el primer lugar. Esto tiene, para identificarlo, dos, de dos maneras. Primero, está el verbo to be más el pasado participio, ¿sí? Como estructura. Y por otro lado, también puede estar, por ejemplo, si yo digo, fue identificada por Pedro, vendida por Pedro, puede estar el by con quien la hizo a la acción, en cuanto a estructura. Eso puede o no puede, o tal vez no está, como en estos casos no está, ¿sí? Entonces, en cuanto a estructura, esto tiene que fijarse. Si no está, si no tiene el verbo to be más el pasado participio, es que es voz activa, ¿sí? ¿Te quedó claro, Bárbara? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Así que, bastante más sencillo. Bien, pasamos al número tres. ¿Quién quiere hacerlo? Bueno, lo hago, pero... Bueno. Vamos a ver. En el siglo XIX, la idea de la educación obligatoria se extendió por muchos países occidentales. Inspiradas por la institución de la... ¿Volchule? ¿Volchule? Sí, en Prusia, sí. Bueno. A principios del siglo XIX, la institución gobernante de Europa y América del Norte adoptaron la idea de que la escuela pública podría desempeñar un papel importante para difundir la alfabetización y otras habilidades elementales. Y para disciplinar a la población para que aceptaran las autoridades humanas y religiosas que eran centrales para los estados nacionales emergentes. Excelente, muy bien. También este texto tiene varios elementos que vamos a analizar más allá de las frases verbales que es lo que entra allí en el parcial. Ahora, ¿sí? Ahora entonces veríamos cuáles son las frases verbales y en qué tiempo están. Bueno, la primera... Bien, muy bien. Ese verbo, si ustedes se fijan en la lista de verbos irregulares que les dimos, fíjense que el verbo es spread, spread, spread. O sea, el tanto en pasado como en participio también es spread, entonces, y en infinitivo también y en presente también. Entonces, para darnos cuenta si está en pasado o en presente, ahí sí tenemos que ver otros elementos, como son los elementos que nos dan una noción de tiempo, como es acá la referencia al siglo XIX. Entonces, ¿por qué se le dice que es irregular este verbo? ¿Por qué? Porque no cumple con la regla de agregar... Si bien es pareciera regular en el sentido de que es el mismo verbo en infinitivo, en pasado y en pasado participio, no cumple con la regla del pasado, que es agregarle ed. De, entonces, al no cumplir con la regla, se dice que es irregular. ¿Sí? Bien, entonces acá está en pasado, sí. ¿Es activa o pasiva? Si yo tengo una frase verbal simple. C es en el diablo. Sí, pero ese C, por eso te digo, no te fijes tanto en el C, porque a veces el C, como yo les había dicho algo típico, que una frase ya que siempre se las repito como para ubicarlas, si yo hago, si yo me refiero a la acción de peinar, y yo digo, María peina, no se dice. ¿Por qué digo María se peina? Porque María peina su pelo, ¿sí? O sea, se peina a sí misma. Ese C no es de voz pasiva. El sujeto es el que... Claro, porque repe, ese C tiene que ver con lo, con que es a sí mismo que lo hace. O sea, tanto el que hace la acción como el que la recibe es la misma persona. En cambio, para ver si el C es de voz pasiva, ¿qué teníamos que tener? ¿Qué elementos teníamos que tener? Recién dijimos el verbo to be más... Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Spread. Y ahí está en pasado participio. En pasado simple, no en participio. Porque si no hubiese dicho... Vos que no me sé qué dijiste, si dijiste difundió, me parece. Extendió. Extendió. Bien. Entonces, se extendió, ¿sí? Entonces, la educación obligatoria, la idea de educación obligatoria se extendió, ¿sí? Si yo digo extendió, eso es pasado. Si yo digo extendido, es pasado participio, ¿sí? Ah, claro. Cuando el verbo está formado por una sola palabra, tiene dos posibilidades. O ser presente simple o pasado simple. O sea, presente o pasado simple. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Entonces, acá tenemos una sola palabra formando la frase verbal. Y vos dijiste, se extendió. Entonces, es pasado. Vos activa. Bueno. Es que hay donde me... Bueno. La otra es... adoptó. Muy bien. Adoptaron sería, porque son las élites. No, adoptó. No, adoptaron, adoptaron. Son las élites. Las élites adoptaron. Sí. Adoptaron, sí, adoptaron. Adoptaron la idea de la escuela pública. ¿Y qué sería eso entonces? Estar en voz activa. Muy bien. La idea de que la escolarización sería más que la escuela pública, o sea, la escolaridad pública. Esa no me acordaba. Escolarización. Después lo analizamos, los ING. La escolarización podría desempeñar. Ahí está el plan. Bien. Despeñar en el voto. Ese es el voto. Bien, entonces, ahí tenemos CUT Play. Ese CUT presenta dos posibilidades. Está en el motivo de la impotencia. Podría decir. Bien. Podemos decir, las élites en Europa adoptaron la idea de que la escolaridad pública podría desempeñar un rol importante, pero si yo digo adoptaron, decía, podía desempeñar. A mí me parece. Sí, porque yo, no es que no es la posibilidad, sino que adoptaron la idea de que podía desempeñar. Podía. Podía, no podría, me parece. No sé si alguien tiene... Otra traducción. Claro, por eso, si vos decís podría, es potencial o condicional. Pero si yo digo podía desempeñar, ¿qué sería? Pasado. Yo lo tomo, yo lo tomo como condicional, profe, porque está hablando de posibilidades profundas en función de estos escenarios que siguen. Claro, pero como dijo, ya dijo, eso es toda una cuestión de estilo. O sea, estarían las dos bien a efectos del examen. Pero en cuanto a análisis, nosotros decimos, adoptaron la idea. O sea, ya la adoptaron, de que la escolaridad pública podía, o sea, ya es algo, adoptaron esa idea. Por eso, tenía esa diferencia. Pero bueno, es un cambio de idea de interpretación. Yo creo que se podría. Bien, bueno, entonces condicional. ¿Qué más? La otra. Word. Bien, Word. Word es voz activa en pasada. Muy bien, muy bien. Acá no tenemos entonces voz pasiva, ¿sí? Sí tenemos muchos ING, que está bueno para verlos. El primero que tenemos es ruling. Ahí es un premio diagnosticado de list. Muy bien. Y está como un adjetivo, por eso decimos, porque rule es regla, pero también es gobernar. Entonces, la celis gobernantes, ¿sí? Cuando la mayoría de las veces, cuando es adjetivo, termina en ante, ente. Después tenemos schooling. Es la escolarización. Ahí sería este sustantivo núcleo. Excelente. Y después tenemos spreading. Es un premio diagnosticador. No, porque es, o sea, vos decís, es un rol importante para difundir la alfabetización o para propagarla. ¿Sí? Es una preposición más ING. Claro, entonces, ¿cómo se lee? ING. ING. Claro, preposición más ING, y en ese caso ING se lee, ¿cómo qué? En infinitivo. En infinitivo. Después tenemos discipline. Discipline. Bien. Claro, bien. Y después tenemos emerging. The emerging nation states. Bueno, este es el sustantivo núcleo. Bien, ¿y qué es emerging? Es un premodificador. Un premodificador emergente, también, ¿vieron? Ahí está como adjetivo, antente. Bueno, luego tenemos periodos de tiempo que está marcado este vocabulario century, que es siglo, bien. Y cuando nos referimos a la primera parte del siglo, dice early, ¿sí? Esa palabra early, ahí no sería, no quedaría bien decirlo temprano, como es la primera acepción de la palabra, sino serían los primeros años, como lo dijo Analia. Y luego, fíjense que tenemos the worldly and religious authorities. Si bien la LI, la mayoría de las veces, es para adverbio, al tener el I acá, de estar sumando, tenemos autoridades religiosas. Entonces, si yo tengo que religiosas, termina en OUS, y es un adjetivo que modifica el sustantivo autoridades, ¿qué tipo? Religiosas y mundanas, dijo Analia. Bien, entonces, acá el LI no está como un adverbio, porque no está agregado un verbo, sino que forma un adjetivo. A veces el LI forma un adjetivo, como early y como worldly acá, ¿sí? Bien, excelente. Bueno, pasamos a la cuatro. ¿Qué otra acepción o definición puede tener worldly en vez de mundano? Mundialmente, pero mundialmente no va ahí. ¿Por qué? Claro. O a nivel mundial, ¿por qué? Porque no está como adverbio. Claro, por eso, pero no. O terrenos, autoridades religiosas y terrenas, terrenales, por ejemplo. Ah, bien. Sí, refiriéndonos a esa época. O sea, los dioses y los reyes, explicándolos a quiénes serían las autoridades terrenales de esa época. Bien, pasamos a la número cuatro. ¿Quién estaría dispuesta? ¿Bárbara? Sí, está. Dale. A raíz de esta masificación de la educación, niñas e hijos de trabajadores, agricultores, minorías étnicas y lingüísticas, inmigrantes y otros que anteriormente habían sido excluidos de la educación, comenzaron a ingresar a la educación, comenzaron a ingresar a las aulas para recibir enseñanzas. Esto implicó que la diversidad de los alumnos de terrenos y orígenes sociales y culturales en los sistemas escolares aumentó dramáticamente. Los maestros tuvieron que manejar los difíciles problemas y organizar la instrucción en las aulas superpobladas y con estudiantes que estaban más o menos preparados para participar en las prácticas específicas que caracterizan la escolaridad. Muy bien, excelente, Bárbara. In the wake of, lo único que hay, no sé, alguien puso, vos cómo le dijiste al principio, cómo empezaste, Bárbara? A raíz de esta. Claro. ¿Alguna otra acepción de in the wake of? No. Todos pusieron a raíz de... Porque wake es el despertar, ¿sí? Viene del verbo despertar, wake up, es despertarse, levantar, despertarse. Entonces, in the wake, o sea, al despertar al inicio, no es... Porque si yo dijera a raíz de, estoy dando la causa. Y acá sería en el despertar, cuando comenzó, ¿sí? La masificación de la educación, ¿sí? Se refiere a ese periodo. Bien. ¿Qué frase... Entonces, profe, lo traducimos así, le ponemos cuando comenzó. Sí, al inicio, o al despertar, al... Yo también lo tenía como a raíz de... Claro, porque a raíz de sería una causa, ¿sí? Y wake viene de despertar, o sea, in the wake of, es, o sea, cuando se inicia esta masificación de la educación... Ahí es que los niños, las niñas y las chicas y niños de los trabajadores, los... Ta, 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 comenzaron a ingresar, ¿sí? O sea, antes la educación era elitista para un grupo selecto y acá se está hablando de la otra parte. Bien. ¿Cuáles serían las frases verbales que encontraste, Bárbara? La primera que encontré, had been excluded. Excelente. Muy bien. ¿En qué tiempo está? En pasado. Muy bien. Porque nos fijamos en had, ¿sí? Y en voz pasiva. Y en voz pasiva, ¿sí? Porque tenemos el verbo to be más el pasado participe. Muy bien. Se puede leer quiénes previamente habían sido excluidos o quiénes, a quiénes previamente se los había excluido, también podría ser, ¿sí? De la educación. Bien. ¿Qué otro, qué otra frase verbal encontraste? Began, tu profes... Began solo. Sí, Began. 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 Entonces, bien, ese es comenzaron a ingresar, ¿sí? Eh, ese Began, ¿en qué tiempo está? En presente. Es Begin, es en presente. Comenzaron, decimos. En pasado. Bien. Cuando es un solo verbo, acordate que es presente o pasado. Acá sería el pasado. Este verbo irregular tiene tres formas distintas. Begin con la I, en el infinitivo y presente. Began con la A. En el pasado. Y become con la U, que es como una A seria, en el participio, ¿sí? Bien. ¿Qué otra frase verbal encontraste? Eh, had. Antes hay otra. To be. To be so. La primera oración tiene, le falta un, le, 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 la, la oración anterior, a teacher's hat, esa, eh, te falta ahí, o sea, todas las oraciones tienen como mínimo una frase verbal. Eh, incrisis, bueno, esa es una, y en vez de decir dramáticamente, podemos decir drásticamente. Ajá, yo puse dramáticamente. Sí, 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 drásticamente puede ser también. Drásticamente, porque no, no, no se usa en castellano, no estaría mal, o sea, que vos los digas porque es algo así muy literal, pero queda como esas, eh, no, no es el término que se usa en castellano dramáticamente para hacer algo que es drásticamente, ¿sí? Bien, entonces, increased, ¿en qué tiempo está? En pasado. En pasado. Y antes hay otra frase verbal, ¿ven que las que son simples son a veces más difíciles de explicar? Implied. Implied. ¿En qué está? En pasado. En pasado, y las dos son activas, ¿sí? Ahora sí, vamos a had to handle. Ahí sí nombro a los dos, ¿por qué? Porque es el uso especial de had. ¿Sí? Que estaba como un auxiliar, porque es igual a qué. Sería el pasado de must, de debe. Estos serían debían o tenían que, ¿sí? Ajá, yo puse tuvieron que. Nomás que tuvieron. O tuvieron que, ¿sí? Porque ese es el pasado, tenemos dos pasados, tenían o tuvieron. Acá sería tuvieron, bien. En voz activa. En voz activa, bien. ¿Qué más? Está en pasado. Bien. ¿Y qué otra frase verbal tenemos? Otra más no varqué, pero no varqué. Hay dos más. ¿What puede ser uno? Bien. ¿Where? Esta, si la ponen de dos maneras y la analizan, también la consideraría bien. Si ponen were solo, ¿sí? Está bien. Más que nada porque después vienen more or less. Pero si ponen were prepared, también podría ser como una voz pasiva, ¿sí? Quienes se prepararon más o menos, ¿sí? O quienes fueron, estaban más o menos preparados. O sea, preparados como un adjetivo o preparados como una voz pasiva de las dos maneras. No, 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 no iríamos en esos detalles. Pero puede ser were solo, ¿sí? En pasado, voz activa. Y en el caso de que reconozcan ahí esta palabra, porque vieron que el pasado participio a veces actúa como adjetivo. Pero si ustedes lo visualizan como voz pasiva, sí, también se podría pensar. ¿Y qué otra frase verbal? Falta la última frase verbal. Que es simple, un verbo solo. Caracteriza. Bien. ¿En qué está? En presente. Presente, voz activa. Muy bien. Acá tenemos more or less. ¿Qué eran estas palabras? Yo lo puse como comparativos. Son comparativos, ¿sí? More es un comparativo de adjetivos largos, por eso el adjetivo es prepare. Y less se usa tanto para adjetivos cortos como adjetivos largos, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta al resto de la clase hasta acá? Sí, la profesora, esa después de clase, ¿cómo? Sí. Esa, tú, sí, está. Sí, entonces acá decimos, comenzaron a ingresar a las aulas para ser enseñados, o sea, para ser instruidos. Está en infinitiva. Sí, claro, seguir enseñando. Claro, está como un propósito ahí, tú. Profe, el verbo es teacher, had to, ¿es solamente had? No, ahí justamente son todos, had to handle, porque el principal es handle, que es manejar, ¿sí? Entonces, el had to está como auxiliar porque sería el pasado de must, ¿sí? Que must es un verbo modal, ¿sí? Que ocupa ese lugar, pero que no es principal. Bueno, pasamos a, yo, bueno, acá en las otras diapositivas, después les va a quedar para que miren la tarea. Y luego teníamos esta también, esta tarea, que no sé si alcanzaron a hacerlas, corregiríamos las tres primeras. ¿Cuál sería? Ah, perdón, yo había hecho de las anteriores, recién estoy haciendo la quinta, la podemos repasar como para ver si... Ah, y sabés que está en el video anterior, me parece. No, pensé que lo tenía ahí, porque yo tengo acá la clase, estuve haciendo la quinta, estuve también analizando un poco todo. Bueno, después veo más o menos cuando la corrección que hice como para ver si está bien. Claro, fijate en el video y en el PowerPoint anterior, no lo tengo acá, tendría que cambiar de diapositiva y todo, porque hicimos la 1, la 5 y la 6, lo hicimos en la clase pasada. Ah, perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Me toco. Después tenemos acá la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. No sé si alcanzaron a hacer la 7, la 8 y la 9. ¿Sí? ¿La alcanzaron a hacer? ¿Cómo, Gabriela? Hice la 7, por favor. Bien, bueno, hacemos una cosa, vayan las que de acá les quedó alguna sin hacer, vamos a ver la 7, la 8 y la 9, después la 10, la 11 y la 12. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos, ¿sí? Hasta las 9 y cuarto, a ver si pueden completar lo de las 7, 8 y 9, ¿sí? Si antes se desocupa, me avisan por el chat y vamos retomando la clase antes, pero como para dar tiempo a que todo el mundo participe, ¿sí? Entonces, van viendo cuáles son las frases verbales, el qué tiempo están y algo de vocabulario que necesiten, me dicen, ¿sí? Primero 7, 8 y 9, después 10, 11 y 12. Bien. Bueno. 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 Gracias. 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 ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, algo que justo no estaba acá? ¿Me esperamos unos minutos más? Pues ya están listas Sí, pero está un poquito más Un poquito más Bueno Un poquito más 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 Un poquito más